¡Hola a la verrellas y guerrillas! Si juegas más partidas recibirás más recompensas. Hazlo y amplía tu colección más rápido. Poderosos consejos de poderoso Libby. ¿No? Palabras inmortales de Libby. Bien, pues en esta ocasión no vamos a ver partida, ¿no? Si ya me quedo un poco de rato sin subir partidas. En esta ocasión voy a hablar de cuál a mi consideración sería... ¿Cuáles serían a mi consideración las mejores fobis? Voy a dar el top 3, ¿no? No va a ser el top 10 porque del 9 llaves solo hay 4 fobis, ¿no? Entonces, top 3 de las fobis y pues estaré diciendo cuál sería para mí el top 3 de cada rank, ¿no? De cada costo. Y bien, empezamos aquí en las fobis de una llave que... La mayoría de las fobis de una llave son nada más como que para hacer que el contrincante gaste ataques, ¿no? Se acerque a hacer alguno que otro ataque. Vaya ahí dando... Bueno, gastando, gastando sus habilidades especiales de algunos personajes. Para que posteriormente también se vayan acercando y los ataquen, ¿no? Porque estas fobis, estas fobis de una llave normalmente se utilizan para estar fastidiando, recuperando casillas de pánico, ¿no? Y pues el daño de casillas de pánico a la larga, ¿no? A la larga pues empieza a ser luego el que te come todo el cora, ¿no? Y bien, entre estas fobis de una llave ya contamos con la que se integró recientemente, Noomschool. Pues yo diría que de las mejorcitas que podrían haber sería, sin duda, Batula por su función que obliga al contrincante a que se acerque cuando lo derroten. Además de que reciban un daño. Y esta opción, ¿no? Esta función de los dimensionales, pues la podrías ocupar a tu favor para tender una trampa, ¿no? Poner a Batula, sabes que si te lo atacan van a ocupar, van a acercarse una casilla. Y entonces llevar por detrás a alguien que ya rushe, ¿no? Directamente al que mató a tu Batula, ¿no? Hacerle una venganza al pobre Batman, ¿no? Batman que se vengaba, aquí vengas a Batman, ¿no? El siguiente de las fobis que diría yo que tiene la mayor utilidad dentro de los de una llave es, sin duda, Ticles. Ya que absorbe trampas, ¿no? También tiene mucha vida y eso ayuda para que gasten luego dos, tres ataques en derrotarlo, ¿no? Pero su mayor función viene en que pueda quitar una trampa, ¿no? Si lo, si lo, si ocupas, si juegas contra tramperos, ¿no? Principalmente, no sé, Fire Ant, ¿no? Que esas trampas son bastante fastidiosas. O, este, la trampa que te pone el Baba Yaga que también es muy fuerte, ¿no? Con este, si logras saber dónde está la trampa, pues lo podrías estar quitando, ¿no? Y, eh, terminando entre, entre las mejores fobis de una llave, pues yo diría que queda Genrieta, ¿no? Genrieta por el año de veneno y además de que tiene más vida. Más vida que Sokasis, a pesar de que Sokasis, pues tiene, eh, más daño de veneno, ¿no? 300 por tres turnos en un nivel uno. Pero Genrieta tiene un poquitito más de vida, entonces te aguanta todavía, eh, dos, tres ataques, ¿no? A Sokasis la tumba fácil, ¿no? De un, de un, de un golpe. Y como mencioné, honorífica, de estos personajes que, eh, algunos sí llegan a valer la pena, pero pues son como que más de ocasión. Muffin, eh, la bomba, ¿no? Si la sabes ocupar es bastante ruda. Y claro, el último que se integró, Noomschool, aunque es muy lento, también es, es funcional, ¿no? Ahora, a los de dos llaves. Bien, y aquí, algunos de estos personajes de dos llaves también se siguen utilizando como escudos. Porque, eh, al final no tienen gran power, pero sí, sí empiezan a tener un poco más de vida que los personajes de una llave, ¿no? Entonces, aquí, los mejorcitos. Sin duda, el nuevo que se acaba de integrar, Bad Omen, es bastante power. Eh, hay que saber usarlo, ¿no? No hay que lanzarlo hasta adelante como al gato normal, como a Razor Moe, ¿no? Eh, este sí hay que, hay que estar, eh, viendo la forma de, eh, que reduzca el daño, ¿no? De que, eh, vaya por detrás de, de algunas fobis a las que, eh, sabes que te la van a atacar, eh, con montón, ¿no? Por ejemplo, si tú lo combinas a Bad Omen con, eh, con Huevo, con, eh, Geabo 3, ¿no? Con, este, eh, Hermetic Hynxling. Eh, este estaría siendo bastante complicado. Porque es obvio que a Huevo, a Hermetic Hynxling y a Geabo 3 les buscan echar montón para, para derrotarlo, ¿no? Entonces, este viene por detrás, les quita el daño y va, bye, ¿no? Se acabó la partida en un solo turno cuando les quitas el daño con el Bad Omen, ¿no? Otro de los personajes que de aquí valen bastantísimo la pena, sin duda sería Kashowari, ¿no? Eh, tiene muy buena pegada el Kashowari, eh, un costo bastante bajo y su golpe es muy, muy, muy funcional, ¿no? Y de aquí yo me lanzaría, no sé, creo que estoy entre debate entre Kripp y Squiggles, pero creo que se lo daría a Kripp, ¿no? Porque hace ese daño de veneno que al final va comiéndose a algunos personajes, ¿no? Eh, el daño de veneno se puede curar, pero, pues, si se lo haces a un zombie, pues, ahí quedó, ¿no? El zombie no se puede curar del veneno. Y, eh, como mencionó en especial, pues, como decía, estaba entre, entre Kripp y Squiggles. Squiggles es bastante bueno, ¿no? Y, eh, otro que también llega a ser bastante funcional es el cobicho, ¿no? Y el torito solamente para, para mapas donde pueden aventar el vacío, ¿no? Si no, si no hay un mapa donde puede aventar el vacío, el toro realmente no funciona, ¿no? Y bien, a los de tres llaves, de aquí, aquí sí ya hay mucho de qué escoger, porque hay muchos personajes que sí, que sí son, eh, muy, muy funcionales, eh, mucho, mucho poder, ¿no? Y que, y que constantemente nos están sacando, ¿no? Sin embargo, eh, yo hago mi, mi decisión aquí en mi rank, porque es mi rank y puedo, y puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Así es que en mi rank yo diría que los mejorcitos de, fobis de tres llaves está el perro, porque este perro te ayuda a conseguir, este, casillas de pánico en el primer turno bastante rápido, en mapas cortos y en mapas largos, ¿no? Y que también se puede hacer de los fastidiosos canons, ¿no? El siguiente en esta lista, sin duda, es Stabby, ¿no? Stabby muy funcional para mapas cortos, para mapas largos llega a ser, eh, por ahí medio rifado, desventaja, pues es lento, ¿no? Pero es bastante, eh, también llega a ser funcional, ¿no? En mapas largos, en mapas cortos es un, eh, verdadero amo, ¿no? Y pues claro, my, eh, my precious, ¿no? Mi favorito entre todos, Bombangles, ¿no? Tiene un ataque que te cagas, ¿no? También es un personaje que se ocupa más en mapas cortos que en mapas largos y, eh, también tiene buena vida, ¿no? Muchísimo ataque y buena vida, eso, eso le ayuda bastante, ¿no? Y con la vida que tiene obviamente, eh, para acercarse, sabes que te puedes acercar, pero vas a seguir, salir dañado si no te lo, si no te lo chingas al payasito, ¿no? Y con mención, este, especial, ¿no? Porque son personajes que se ocupan, eh, en la mayoría de los casos, pero que luego no son tan, tan funcionales, ¿no? Eh, Morrowing, ¿no? Si no tiene el Morty, Morrowing realmente no pega nada y llega a ser un poco, este, fácil de derrotar, ¿no? Queda como el mosquito si no tiene el Morty. Su función realmente es poder acercar, tirar su habilidad especial, el Monty, y, eh, poderlo echar a correr, ¿no? Eh, Clínico, un muy, muy buen curador, realmente aguanta bastante su pegada, no sirve de nada, pero, pero para estar curando sí es muy bueno, ¿no? Y ya terminamos con, obviamente, eh, Canon, que, pues, es bastante fastidioso, ¿no? Boom, también, si lo sabes ocupar, rushea bastante, y el, eh, poderosísimo Digger, ¿no? De ahí en fuera todos los demás llegan a ser funcionales en algún momento, y la mayoría se ocupan como, eh, tanques, ¿no? También por aquí podría poner a Venus, ¿no? Llega a ser de, de gran apoyo, ¿no? A los de cuatro llaves, en los de cuatro llaves sí la veo difícil, ¿no? Sí la veo tensa, porque muchos de estos personajes de cuatro llaves sí se usan bastante, ¿no? Pero en mi top tres, los personajes que sí o sí te, te tendrían que estar subiendo y dándole un gran power sería, sin duda, eh, el chango, ¿no? Porque entre más niveles subas, más vida va a tener, y eso va a ser, que, que lo, va a ser más difícil que lo tumben, ¿no? Eh, además de que es un personaje que tiene que irse por detrás para que vaya potenciando a todos, ¿no? Su ataque no es tan power, su potenciación es la que realmente funciona. Eh, otro de los personajes que aquí realmente sí llega a ser bastante, eh, eh, pues, y complica una batalla, ¿no? Obviamente Grimes, ¿no? Sabes que, eh, tienes que hacer que Grimes se acerque para comértelo de una y, eh, evitar que, que te mate Phobis, porque si te mata Phobis empieza a incrementar su, su daño y con eso hasta ahí llegaste, ¿no? Grimes te, te gana la partida. Y uno que se, que se, eh, agregó recientemente y que sí realmente está rotísimo, el lobo, ¿no? Werewolf está bastante perro, tienes que derrotar a este perro cuando esté en, en perro blanco porque si está en perro de color, te la perreaste, ¿no? O sea, está muy complicado derrotarlo cuando es perro de color. Cuando es perro blanco, ahí es cuando tienes que intentar derrotarlo, ¿no? Y bien, entre, entre estos menciones sonoríficas que podría decir Hingsling es muy bueno combinado con otras Phobis porque solito prácticamente no hace mucho, ¿no? Eh, Inoculus también es bastante funcional pero si te lo llegan a alcanzar, va, va y no, su vida es muy baja pero, eh, sí tiene muy buena pegada. Y de aquí, otro que también pega bastante bien es Daisy, ¿no? O sea, pareciera que no, pero el que resucite la, lo hace bastante, bastante fastidioso, ¿no? Eh, de aquí, pues, varios de estos sí funcionan bastante, ¿no? Bully es un super tanque, shipping gas, pues, también ayuda bastante. Sin embargo, esos son mis top, ¿no? Aquí prácticamente entre estos lo único que les diría no suban es a Padless, ¿no? Porque tienes que ser muy estratégico para ocupar a Padless y, y, y ya, ¿no? Gargles también tiene muy buena funcionalidad. De ahí fuera lo único que le echaría caca sería Padless, ¿no? Cinco, cinco llaves. En el de cinco llaves también empieza a ser un poco complicado porque, este, aquí estamos en, en, bueno, en un punto de vista en, en medio, ¿no? Porque, porque los de cinco llaves los puedes sacar en mapas cortos y en mapas largos se puede sacar dos de cinco llaves en mapa corto y, y tres en mapa largo y no verte como que mermado de presupuesto, ¿no? O sea, estar bastante bien en cuanto al, al coste de llaves para llevarla contra tu contingante, ¿no? Este, y de aquí, los mejorcitos sin duda serían Babayaga, ¿no? Babayaga con su trampa es muy, o sea, si sabes jugar con trampas si sabes poner trampas al contrincante de tal forma que el contrincante no la solisque es muy, muy, muy fuerte esa trampa, ¿no? Su única función es la trampa porque su ataque es cuerpo a cuerpo y si haces el ataque cuerpo a cuerpo pues te lo come, ¿no? Tiene muy poca vida y se lo acaban fácilmente, ¿no? Repeler. ¡Ugh! ¡Cómo es fastidioso! Repeler y más en mapas donde tienes vacíos, ¿no? Este, porque pues obviamente te los avienta al vacío y, eh, eh, creo que aquí me iría ¡Uf! No sé, claro Smiley Es muy complicado de conseguir Smiley pero realmente en el momento en el que sale ya sabes que estás frito, ¿no? O sea, tienes que echártelo con robots si no te lo echas con robots las phobics que lo ataquen se podrían estar muriendo en 2, 3 turnos, ¿no? Por el daño de enfermedad que deja que es infinito y que es bastante castrosón este daño de enfermedad, ¿no? Y con mención honorífica pues, eh, también quedaría Noshus, ¿no? Que tiene daño de área con su ataque especial Eh, la araña que te jala, ¿no? También es bastante funcional Eh, Bully, ¿no? Y terminaríamos con Moko, ¿no? Moko también es bastante bueno, ¿no? Giavo también es funcional, ¿no? Tiene muy buena vida muy buen ataque Sin embargo, eh cuando empieza a tener más phobics Giavo lo empieza a dejar un poco de lado, ¿no? Empieza a ser un poco menos menos useful, ¿no? Y, eh, los Espedolas son buenos en mapas largos, ¿no? Eh, eso sí Tienen mucha vida en donde Ratic no los alcance ahí es donde los Espedolas llegan a a ser funcionales, ¿no? Eh, otro que también ayuda bastante es el Bluelian y este, eh, flech en mapas eh, tiene una gran pegada, ¿no? Es así pero, pues, obviamente tienes que cuidarlo bastante porque te lo pueden agarrar a camotazos entre varios, ¿no? Vamos a seis seis llaves aquí en los seis llaves empieza a ser un poco más de, eh, de pensarse, ¿no? porque eh, estos de seis llaves no puedes sacar dos en un, en una en un mapa corto porque las llaves son menos y obviamente te consume mucho presupuesto y tu convengante te podrías sacar muchísimas fobis de, de tres, cuatro llaves, ¿no? Eh, hasta cinco y con eso comerte a, a tus fobis de seis, ¿no? Entonces eh, eso sí nada más hay que sacar luego uno, ¿no? En mapas en mapas de de grandes pues ahí sí conviene sacar ahí sí puedes sacar dos, tres de estos, ¿no? Y bien ¿Cuáles serían los mejores? Sin duda creo que empatados en, eh en el primer puesto yo dejaría a huevo junto con Hermetic Hingsling como los fobis de seis llaves más funcionales, ¿no? Más potentes ¿no? Estos dos tienen, eh tienen muy buena vida y obviamente también daño de área, ¿no? Si no te los comes en el primer turno te van a eh dar la vuelta fácilmente, ¿no? Eh estos normalmente te los envenenan, ¿no? Tanto a Clepto como a Hermetic Hingsling lo que buscan es ir a envenenarlos, ¿no? Eh ir a enfermarlos, ¿no? Si los enferman bye-bye, ¿no? Si los envenenan pues es, es atacan y se van para atrás para recuperarlos, ¿no? Es común, ¿no? Y es lo que se tiene que hacer porque son bastante bastante rotos bastante power este otro otro que también es bastante funcional pero obviamente nada más para mapas cortos Erratic, ¿no? Mucho, mucho poder también eh daño de área y eso pues le da le da un super plus, ¿no? Además de que se recupera solo ahora sí que ¿qué pasa con Erratic? te lo enferman y adiós muy buenas, ¿no? Te lo envenenan y hasta ahí quedó Erratic, ¿no? Porque igual le pueden correr para que este no no recupere, ¿no? Y ahí quedó Erratic, ¿no? Eh como mención especial de estas de estas fobis Atractor es también bastante power pero pues funcional solamente para mapas donde los puede jalar al vacío, ¿no? Este el Rocketman también llega a ser funcional sin embargo como tiene que atacar pegado, ¿no? cuerpo a cuerpo eso le da mucha desventaja y obviamente eso hace que cuando lo ataquen se lo cuando él vaya a atacar al siguiente turno pues se lo coman, ¿no? Y de aquí otro que también es bastante bueno la reja, ¿no? pero bien o sea pueden agarrarla entre varios es lenta es lenta y no tiene daño de área, ¿no? como lo es Erratic y la chica del aro pues la bajaron, ¿no? después de la nerfeada realmente la chica del aro ya no espanta antes sí y ahora ya no ¿no? y pasa lo mismo cuando eres pedola blue y red, ¿no? son exactamente igual siete llaves aquí este ya está un poco más complicado porque no puedes sacar dos fobis de siete llaves o tres fobis de siete llaves en un mapa corto y en un mapa largo también te la piensas al lado de sacar un fobis de siete llaves ¿por qué? porque te gasta mucho, mucho material, ¿no? luego se saca uno de siete llaves y nada más, ¿no? porque tu contrincante puede sacar tres, cuatro fobis, ¿no? más baratas y darte la vuelta, ¿no? de aquí los mejorcitos sin duda Foul yo diría que es de los mejores Foul ya que hace su daño de enfermedad ese no se puede quitar y con Foul te puedes quitar el Metic Hinksting a huevo fácilmente, ¿no? y de igual forma envenenar el Ratic bueno, enfermar el Ratic enfermar a algún otro más potente de estos de ocho llaves, ¿no? de nueve llaves y con eso va, va, ¿no? simplemente lo enfermas te echas a correr y se acabó el lagarto sería otra de las fobis de este rango de siete llaves que son muy recomendables de tener de subir y de sacar ¿no? ese es un súper tanque realmente no te lo bajan tan fácilmente y este para para derrotarlo necesitas mínimo aventarle unos seis ataques seis cinco fobis en friega que lo casen y matarlo en el turno en el turno en el que lo atacaste si no lo matas en el turno en el que lo atacaste ¿qué va a pasar? pues se va a echar para atrás se va a ir a esconder y cuando se vaya a esconder pues solito se va a recuperar o sea no necesitan ni ponerle muffin ni ponerlo solito se va a recuperar este sí tienen que atacarlo en montón y de aquí pues tengo un gran debate ¿no? porque este es bueno ¿no? Blast y Romantic es bueno Flesh Clower es muy bueno ¿no? Geabo 2 es muy bueno y también la madre recargada es muy buena Grayling también es bueno ¿no? sin embargo creo que el tercer puesto se lo estaría dando yo a la hormiga de fuego ¿no? su trampa es bastante fastidiosa el daño que deja de área y también también le ayuda bastante y que es lo que cuál es la mejor forma de ocupar la hormiga de fuego pues acercarla que deje trampa vámonos para atrás otra vez que se acerque deje trampa en donde tenga que dejar y ir este ir escondiéndola ¿no? y que vaya poniendo trampas por doquier porque esa trampa es con daño de área como la de Babayaga pero deja una deja las casillas quemadas por dos turnos y en un nivel uno de 200 el daño de fuego en esas casillas ¿no? entonces eso lo hace muy complicado ¿no? Model Lute tiene bastantísima vida está bien bien pasadísimo de lanza y Make It Rain ¿no? vamos a hacer que llueva este llueve en bombas y es un ataque bastante bastante power ¿no? bien ahora si a los de 8 llaves aquí estos de 8 llaves definitivamente solo puedes sacar uno ¿no? uno por por partida y solamente hay 3 en mi punto de vista solamente hay 3 que son muy funcionales los demás muy muy flojitos ¿no? bien el número 1 sin duda y al que todo el mundo le teme el patronato ¿no? el patroncísimo el boss pues si tiene un daño de quemadura que lo puede aventar a 2 de distancia ¿no? y deja ahí ese daño de fuego de 200 por 2 turnos ¿no? está bastante perro este este diablo ¿no? es un diablo bastante bastante fuerte el siguiente yo diría que sería Beauty ¿no? Beauty porque tiene también daño de área con su ataque normal muy escurridizo vuela ¿no? entonces pues puede agarrar hacer su ataque y echarse a correr un ataque y se echa a correr ¿no? y así ¿no? este pues normalmente es ir a enfermarlo para que ya deje de correr y si corre que se muera solito ¿no? y el tercero que les digo que sería la mejor opción para estos de estos de 8 llaves sin duda es High Five ¿no? el pajero pajero master porque tiene un muy buen daño normal ¿no? contra Phobis 575 en un nivel 6 y adicional tiene el golpe a corazón ¿no? también tiene mucha vida ¿no? eso lo hace que sea complicado y si lo intentas acorralar y atacarlo entre varias Phobis y si no lo matas en ese turno pues este si te va a dar la vuelta ¿no? porque obviamente con el daño de Aria se come a todas las Phobis que lo están atacando ¿no? este está bastante bastante rudo ¿no? también es un personaje que hay que enfermar o hay que envenenar para que se muera más rápido y alejarse ¿no? y también obviamente proteger al corazón porque si te empiezas a alejar las Phobis de él ¿qué van a hacer? lanzártelo al corazón ¿no? entonces hay que cuidar de aquí el el otro este los otros que tenemos aquí y que también son funcionales pero que realmente son más de ciertas ocasiones pues queda Mildred ¿no? es de ciertas ocasiones también es muy lenta y su ataque si es tiene un gran alcance de Aria y es un ataque muy fuerte sin embargo ¿qué es lo que hacen? sale Mildred y en lo que carga su ataque Vanity la envenena ¿no? para y después se van alejando del área donde te voy a atacar para que se la coman rápido ¿no? Heartbreaker muy potente sí pero solamente funciona en mapas donde haya vacío ¿no? de otra forma como que queda muy flojo y es muy fácil de cazar ¿no? tiene muy poca vida estos dos ¿no? tanto Barcila como el Daxler tienen muchísima vida son unos super tanques y pobre Russell ¿no? bien este pues sí pobre Russell realmente pobre Russell ¿no? llegamos a los de nueve llaves y yo creo que el mejor de las nueve llaves sería sin duda Jeavo 3 ¿no? porque su ataque es daño de área y no es daño de área repartido es daño de área equitativo para todos ¿no? a todos les va a hacer ese mismo daño y encima deja la casilla quemada ¿no? deja un daño de fuego en la casilla en la que atacó y pues todas las casillas que fueron atacadas por él ¿no? o sea si hay bastantes fobis ahí en línea atacando el centro pues ahí todas terminan quemadas ¿no? y es un daño de 100 me parece 100 en un nivel 1 y que obviamente este se hace 200 ¿no? porque este en el momento en el que ataca la fobis se quema y si la fobis se queda ahí va a recibir otro 100 ¿no? entonces es un daño bastante fuerte ¿no? en un solo turno te puede estar bajando 1000 de vida y no solamente a una fobis sino a todas las que estén allá a su alrededor ¿no? mucho 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 power el siguiente sin duda sería shock ¿no? este la desventaja de shock es muy lento ¿no? esta es la única desventaja de shock pero su ataque es a través de muros y 3 de distancia como si fuera un canon pero con super esteroides porque este si se la jaló con las dos manos hace el paso de la muerte ¿no? porque las dos las tienen igual no como hi-fi que él nada más tiene una manota el siguiente sería sin duda Akira ¿no? que es el del nivel de estrés 90 y smooth mother que también es muy muy fuerte ¿no? realmente cuando ves smooth mother dices a la mother ¿no? porque sabes que su daño 800 de daño te anda one shoteando a varias fobis ¿no? un pinche one shot un raizazo y cállese ¿no? a varias fobis te las anda matando solo de un ataque ¿no? este smooth mother y adicional tiene su efecto de jale ¿no? entonces y entre más nivel se hace más complicada este hay que cazarla ¿no? obviamente le ofreces ahí un sacrificio ¿no? toma te dejo este viene te acercas o lo jalas o lo matas y después montaña ¿no? monterrey más bien y todos contra el smooth mother ¿no? y con eso pues terminamos este conteo de todas las fobis y las que a mi parecer serían las mejores de cada rango ¿no? así es que hasta la próxima